Además, una zona inundada por estas lluvias que estamos viendo a esta hora de la mañana hoy lunes, prepárese esto también debido a un accidente que tiene dos carriles izquierdos cerrados en la zona, es un congestionamiento que estamos viendo a esta hora de la mañana por el 635 LBJ. Ahora se pregunta qué rutas puede utilizar para evitar este problema en dirección oeste, rutas alternas a Northwest Highway y West Kingsley Road, y justo a la altura de lo que es Ferguson, autos se desplazan a 13 millas por hora, más adelante a llegar a Northwest Highway, solamente dos millas por hora, pero recuerde que justo en el 635 hacia el oeste con Garland se mantiene cerrada esta autopista debido a esta zona inundada, como podemos ver aquí a la mano derecha de su pantalla.